La gente se queja hoy de la delincuencia, la gente se queja hoy que los muchachos le nacen así, así, que se le crían así, así. Pero ¿cómo usted no quiere que los muchachos se le críen de esa forma cuando en su hogar, como tú mencionas anteriormente, hay una descomposición total? Entonces los matrimonios hoy es como que ¡cásate! ¡Ay sí, manita, vamos a hacerte sabor y gátate ese dinero! Y si no funciona, no, te divorcia, porque nada en la vida es así. Eso no es así. Eso no es que si salió bien y no salió bien, usted se va a divorciar. Y eso muchacho, ¿quién lo va a criar? ¿Y quién le va a enseñar las responsabilidades en el hogar a eso muchacho? ¿Y quién le va a dar la educación a eso muchacho? El caso es que para mi sorpresa y para las sorpresas de todos, salí victoriosa y me coronaron como Miss Ámbar Mundial, dejando atrás todas esas mujeres espectaculares de las que te estoy mencionando. Y cuando llegó el Ministro de República Dominicana, que digo, no, ya yo estoy fogueada, yo lo tengo todo, porque dime, Mira, pasé dos concursos de belleza, competí con mujeres del mundo, ya estoy bien sazonadita. Esto es un clavo pasado, dígiste tú. Esto es un clavito pasado. Cuando me tomen los profesionales en la materia y me digan, ven Karen, vamos a hacerte esto, esto, esto y vamos a prepararte y vamos a mandarte al Miss Universo. Siempre lo he dicho, por lo menos hago a beber, pongo a esa mujer. Bueno, llego al Ministro de República, mi amor, ay no, la maga no está en eso, ¿no? A mi salida de los sueños del circo, mucha gente decía, ay bueno, pues ya no creo que sigas desarrollándote como comunicadora, porque todo el que entra a ese programa se le cierran las puertas. Se quema. Y se quema. Yo decía, vaya. Vale por tres, llegó a ser sinónimo de Karen Yapur. Sí, 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 sí. De hecho, yo se lo dije a Robertico una vez. Y tú lo dijiste una vez. Yo se lo dije a Robertico, claro. Yo se lo dije, mira, vale por tres, Yapur. Tú puedes decir misa, tú puedes decir lo que tú quieras, y dos son cuatro, y tú tienes los numeritos ahí. Y se lo dije porque en algún momento yo veía que yo faltaba al programa, cuando eso yo andaba en mi jamorito con el marido mío, y había un sábado que no podía llegar y lo vi como estresado. Y de repente tenían que buscar dos animadoras para poder tapar la ausencia de la Yapur. O sea, enamorado, tenía de toda la índole en ese momento. Pelotero, él no era el único. Empresario, no era el único. ¿Entiendes? Entonces, no me impactó. ¿Qué? ¿Un pelotero? No, hijo, yo no estaba en eso. Lo que pasa fue que el niño fue insistente. Bienvenidos a otro episodio muy especial de Más Allá de las Redes. Mi invitada, señores, es sin lugar a dudas una mujer a quien le resulta casi imposible pasar desapercibida. Yo pienso que ella, desde que inició los medios de comunicación, dejó claro que ella no sería una más. Esto que voy a decir ahora, quizás muchas personas se atrevan a refutarlo, pero yo estoy casi seguro que ella es la inspiración de todas esas mujeres que actualmente utilizan el cabello con el color rojo, porque es uno de sus símbolos característicos. Así que acomódense, prepárense, porque recibimos en Más Allá de las Redes a la inigualable Karen Yapur. ¡Hello! ¡Ay, pero esa introducción sí me gustó! Señor, aplaudame. ¡Ay, sí, por favor, equipo! ¡Aplaudió a todo el mundo! ¡Aplaudame el favor! Bueno, esa introducción me gustó. ¿Te gustó? Sí, me la vas a grabar, me la vas a mandar y la vas a poner de ringtone en el teléfono. La inigualable Karen Yapur, para abajo en el teléfono. ¡Claro! Una llamadita son eso. Y para el programa, la inigualable Karen Yapur. ¡Sí, sí, está chévere! ¡Ay, gracias por la invitación! ¡No, gracias por venir aquí al Hilton! ¡Encantado! Gracias. Ya nos dijiste que te pareció todo muy lindo, así que estás invitado formalmente, pero cuando te quedas, quedaron unos días. ¡Claro que sí! Esta es tu casa. Pero vamos a contarle, Karen, a la gente, antes de entrar en materia, ¿dónde estamos para que sepan bien? Sí, Hilton Garden y La Romana. Ya las personas saben cómo hemos dado a conocer a través de los medios, todos los medios digitales. Hilton Garden y aquí en La Romana. Yo sé que para muchas de las personas que acostumbran a venir a Casa de Campo, entendían que La Romana, pues, en algún momento era muy poquito quizás. Sí, pero se quedó atrás, ¿verdad? Lo que tenía que ofrecer. Pues no, señores. La verdad es que hemos innovado y este concepto de gardening aquí en esta vista catalina es espectacular. Todo el que llega, mi amor, se ha quedado impactado. Encantado, bellísimo, señores. De verdad, bellísimo. Yo llegué y dije, ¡guau! Esto es impresionante. Tú te asombras. Así es. Paradisíacos es la palabra. Así es. Karen, hacemos un compromiso. ¿Cuál? Cuéntame. Le contamos a la gente cosas de la Yapor que no era famosa. ¡Ay, Dios mío! ¿Tú estás seguro? Claro que sí. Ah, no, pues, dale para allá. Yo entro en todo. Comencemos por, bueno, como toda buena historia, por el principio. ¿Dónde nació Karen? Yo nací en Santo Domingo, pero muy pequeñita, pequeñita de meses me fui al campo. San Francisco de Macorís, también Yuna, está también Nahua, Arenoso y el campo que es la ceiba de los pájaros. Te menciono todos estos porque en cada uno, tú sabes, yo como que pasé. El cibao era, sí. El cibao es tuyo. El cibao es mío. Pero sí, yo nací pequeñita, me fui al cibao. O sea que la Yapor es cibaeña. Claro que sí. Y aguilucha. Y aguilucha. Tú sabes que con el tema de ser aguilucha, te contaba que, bueno, pues mi esposo cuando jugó para el equipo, para un equipo de aquí de la República Dominicana, fue para las águilas cibaeñas. Y la gente, mi amor, le juro a Dios que no, que yo soy una pegada. Que te enganchaste. Que yo me enganché. Que yo soy aguilucha porque mi marido jugaba para las águilas. No, mi amor, yo he sido aguilucha toda mi vida. Que se sepa. Que se sepa. El cibao de Karen. Háblame de Karen, niñita, en esos campos. ¿Qué hacías? Mira, yo era realenga y pico. O sea, yo era realenga. Yo no te puedo explicar. Era machera. Yo jugaba mucho la policía. Me gustaba volarme en los platos. O sea, cruzarme de un plato a otro en todas las casas. Claro que sí. Yo no te imagino. Mi mamá me decía rana blanca porque, ya tú sabes, yo con las canillitas sequecitas y los super piezazos. ¿Y qué te digo? Y en todas partes donde tuve algún recuerdo de infancia, siempre, siempre, eso sí te lo puedo decir, siempre me recuerdan todas esas personas con mucho amor y con mucho cariño. Porque yo, de alguna forma, ellos decían que yo era el alma de las fiestas. Y yo en ninguna equina, mi amor, pasaba, así como tú lo dijiste al principio, de esa percibida. Yo en todos los coros entraba. Donde se armaban unos coros en esos campos o en esos barrios, mi amor, la hallapora andaba por ahí. Guau, qué interesante. Tú sabes que lo de realenga, ¿verdad? Realenguísima. Realenguísima. Era porque jugabas mucho. Estabas siempre en algo. Yo llegaba de la escuela y sin zapatos y de una vez a realengar para la calle. Descalza. Descalza. No usaba zapatos. No me gustaba. ¿En serio? Yo andaba el barrio entero, peinándolo, con los pies. Descalza. De hecho, llegaba en la tardecita, me bañaba, cenaba y me iba a jugar otra vez descalza. ¿Ustedes se imaginan a Karen y a Paul descalza por ahí? Claro que sí, mi amor. Con ese flow. Para que tú veas. Cuando viene a mí por eso mismo me dice, pues yo soy de enfermarme poco. Y ya tú sabes, yo descalza todo el tiempo. O sea, que cosas que vemos actualmente cuando vas y coges un colín y te pones a chapear y hacer cosas. O sea, eso es algo que viste siempre, hiciste siempre. Que hice siempre. Lo que pasa es que la gente entiende que soy muy grande. Sí. Pero viviendo en un país como nosotros, ¿verdad? Que es un país tan amplio en la agricultura, que es un país rico de campos espectaculares. Claro. Y que, de hecho, la gente sabe que aunque usted sea de la capital, en algún momento te ha cogido un colín y un colín. Sí. Por favor, no entiendo cuál es la sorpresa de la gente. ¿Por qué será que llama tanto la atención que lo haga Karen? Déjame decirte que, ¿qué será? Porque, de verdad que, no sé. Supongo que la gente, cuando tú quieres mostrar algo que es muy nato en ti o que algo que es una realidad en ti, la gente quiere pintarlo de que tú lo que quieres es aparentar. Que espose. Y que espose. Te sorprende, ¿verdad? La reacción de la gente. Eso es ella queriendo ser humilde. Exacto. Y yo con el colín que he cogido toda mi vida. ¿Entiendes? Claro, claro. Interesante. Wow. Háblame un poco de tu familia. ¿En qué tipo de esceno familiar creció Karen Yapur? Mi familia toda es cristiana. Siempre le he dicho en muchas de mis entrevistas, con muchos valores, con muchos principios, gente honesta, gente de trabajo. La verdad es que tengo un recuerdo espectacular acerca de la crianza con mis padres, con mis hermanos. Hemos sido siempre muy unidos. Tanto así que te voy a hacer un cuentecito. Dale. Bueno, no voy a decir el nombre de la tía porque, verdad, no podemos llegar a la tía. La va a cuidar, la va a cuidar. La voy a cuidar. Pero hubo una ocasión que una tía tenía un problema con su esposo y el esposo como que le gustaba llegar tragueado y de repente cuando llegaba tragueado se ponía como medio brutico. Bueno, mi amor, eso llegó a los oídos de las primas, tías, sobrinas y familia. Donde quiera que se encontraran en algún lugar del país, el Cibao, si la capital. Y cuando eso llegó a los oídos de la familia, hasta la quinta y sexta generación, tú supiste, mi amor, que hubo una noche que ese tío, porque hoy es mi tío querido, amado. Cuando ese tío se topó con aquel grupo que lo esperó, cuando llegó borracho esa noche, estaban las tías y las primas, mira, atrás de una puerta, bajo una cama, en un baño tranca. Dice, no te apures, la abuela mía decía, no te apures, déjalo que se ponga de freco ahora contigo, que nosotros le vamos a decir. Los cuentos dicen, mi amor, que se les reglindaron de todos lados. Ya tú puedes saber toda esa mujer. Lo ajusticiaron. Lo ajusticiaron. Esa es mi familia, ¿sabes? Esa es mi familia. O sea, que literalmente, yo sé que mucha gente dice, la familia es unidad. No, 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 nosotros de verdad es que somos un tío. Que no quieras tú escuchar que se puso una prima, un tío, no importa de cuál de las generaciones, enfermito, allá llega todo el mundo. Qué bien, se cuidan las espaldas. Nos cuidamos las espaldas. Qué bien. Creciendo, ¿quién era la figura más amorosa y cuál era la figura de autoridad en tu casa? Mi madre siempre fue la de autoridad. Mi padre siempre fue el más amoroso, comprensivo. La niña de papá. Sí, fue más amoroso, comprensivo, más apoyador. En el caso de mi madre, mi madre era fuerte todo el tiempo. De hecho, todavía lo es. Aunque nosotros hemos dicho que Dios ha hecho algo en ella. La suavizado. La suavizado, porque era muy fuerte. Y yo sé que muchos de los que van a ver esta entrevista, si recuerdan los episodios cuando nos criamos, los alcarrizos, pantoja y demás. Yo sé que hay muchos vecinos que recuerdan a doña Miriam. Un poco fuerte. ¿Cuántos hermanos tienes tú? Sí, yo tengo de parte de padre, pues tengo dos. Y madre somos mi hermana y yo. ¿Hay alguno que sea como tu favorito? Bueno, mi hermana de madre, mi hermana Giselle. ¿Qué te explico? Eso es un amor y una cosa. Yo los amo a todos, pero por ella yo siento algo tan bonito. Es como que mi hermana que la amo y como si fuera una hija. Ya. Así. ¿Es más joven? Es mayor. ¿Es mayor? Sí. ¿Guau. Sí, es mayor. Ay, sí, pero la amo como con protección. Así. Ya, la sientes más indefensa. Más indefensa, más sensible. Carácter menos fuerte. Exactamente. Exactamente. Tú tienes hijos. ¿A quién te pareces más en la crianza? ¿A mamá o a papá? A mamá. Yo soy papá en casa. Ok. Mi esposo es, cualquiera que lo ve con la cara así todo serio. Ay, Edwin, sí es un hombre brusco y todo. ¿Qué va, mi amor? Ever me lo pone de relajo y la niña eso es babiando. Así que yo tengo que decir, mi hijo, ¿y qué fue? Póntemele fuerte a esos muchachos. O sea, que eres tú la que dice, ¿qué es lo que pasa? Yo soy la que doy pelas. Yo soy la que pongo de castigo. Yo soy la que le habla duro y que no, que no cojo esa. Qué fuerte. Dime una cosa, Karen. ¿En qué momento, ya sé que vienes de una familia muy unida, tuviste una crianza espectacular, te divertiste mientras crecías? Yo sí. Porque te brillan los ojos cuando recuerdas eso de realengar brincando por platos. Me encantaba, me encantaba, me lo disfruto. ¿En qué momento nace en ti esa inquietud de entrar a los medios de comunicación? Pues te cuento que yo desde muy jovencita, 12, 13 años, cuando andaba realengando, a mí me llamaban en los grupos para que yo cantara y bailara. Oh, entiendo. Entonces se armaba un coro en casa de una amiguita o en el colmado de la esquina y llamen a Karen para que cante y baile. Porque entonces a mí me gustaba Shakira, me decían Shakirita. Entonces me gustaba Shakira, bailaba como Shakira, cantaba como Shakira. Y de una vez llamen a Karen, estaba yo me abordando conciertos. Que lo sigues haciendo, ¿eh? Tú sabes que sí lo hice en una ocasión. Claro. Lo hice en una ocasión. Entonces me gustó siempre todo eso desde muy pequeña. Entonces recuerdo poner a mi madre a decir, mire ese número que sale ahí en pantalla. Anótalo, llama y llévame para yo hacer el casting y ir a participar. Recuerdo que eso fue en Sábado Chiquito de Corporán. Y mami, estaba Zayn y Leva como presentadoras, recuerdo en ese momento. Y fui, mi amor, y participé, y bailé como Shakira y canté como Shakira. Después de eso, seguí con Sábado de Corporán y bailé como Shakira y canté como Shakira. Y después entonces seguí a 7x7 Roberto, creo que se llamaba en esa ocasión. O sea, desfilaste por todos esos programas que eran uno A. Bailando, cantando, haciéndote todo. O sea que cuando tú entras a los medios ya tú estabas lista prácticamente. Sí, es que fue algo con lo que nací. A mí me gustó toda la vida, ¿entiendes? Y fue algo en lo que siempre fueron proyectos, en lo que yo siempre me visualizaba y yo siempre supe qué quería hacer. Entonces cuando tú tienes muy claro qué quieres ser y qué quieres lograr es más fácil. Claro. Porque todas tus accionar, todo, van en marcha y en dirección a lo que tú quieres conseguir. Definitivamente. Entonces para mí fue súper fácil. A veces hay gente que tú le dices ¿qué tú quieres de tu día? Derecho. Y mañana, no, mejor. Y cambien mucho de opinión y por eso tal vez se toman su tiempo en llegar a conseguir la meta. Yo lo tuve claro desde siempre. A mí me gustaba la televisión, me gustaban los escenarios, las luces, el cámara, acción. En toda su índole, en todas las formas y en toda su definición. ¿Sabes? Qué chévere. ¿En qué momento se da ese primer gran break en televisión? Participé, hice el Miss Ámbar Dominicano, hice muchos concursos de belleza, salí victoriosa, mi amor, gracias. Salí victoriosa en todos. ¿En todos? En todos. Y en el único que no salí victoriosa fue porque todo el mundo conoce lo que pasó. No, pero cuéntale. Cuéntale a la gente lo que pasó porque yo no me la sé. ¿Ahora tú no me sigues? Claro que yo te sigo, pero yo quiero que tú me la cuentes. Ah, es otra cosa. Es otra cosa, pero sí. Yo anhelo que tú me la cuentes. Bueno, mi amor, la gente sabe lo que sucedió. Yo fui al Miss Ámbar Dominicano, fui luego posteriormente al Miss Ámbar Mundial, fui la primera dominicana en ganar el Miss Ámbar Mundial, representando a mi país con los cinco continentes alrededor de 35 países del mundo donde estaban las mujeres más espectaculares que yo había visto. Cuando yo llegué a aquel concurso, yo ver a esa rusa, a esa brasileña, a esa española, a las representantes de Estados Unidos, era una cosa muy fuerte para mí. Era muy fuerte. Yo recuerdo que cuando yo entré al camerino, que llego yo, la representante de la República Dominicana, cuando entro, que miro a todas las mujeres para arriba, porque era así que había que mirarla, yo llamé a mi familia y dije, aquí debe haber un error. Ustedes no me van a meter a mí en esta vaina. Ay, ay, ay. Pero y este compromiso en el que ustedes me han puesto. Mujeres espectaculares. Me dijeron, tiene que cumplir porque usted ganó el Miss Ámbar Dominicano y usted la representante. Yo dije, bueno, yo voy a hacer lo que yo pueda, pero por favor, es un descaro. Me puse para eso. Dije, por lo menos, si no gano esta vaina, por lo menos doy agua a beber. Claro. Y me puse para lo mío como dominicana que soy. Ya tú sabes, lo di todo. Las pasarelas, cuando yo salía, se querían quebrar los pisos, porque cuando yo salía yo daba unos pasos tan firmes que yo dije, aquí se va a dividir todo en dos. El caso es que para mi sorpresa y para las sorpresas de todos, salí victoriosa y me coronaron como Miss Ámbar Mundial, dejando atrás todas esas mujeres espectaculares de las que te estoy mencionando. Y cuando llegó el Ministerio de Pública Dominicana que digo, no, ya yo estoy fogueada. Yo lo tengo todo. ¿Por qué dime? Claro, claro. Mira, pasé dos concursos de belleza, competí con mujeres del mundo, ya estoy bien sazonadita. Esto es un clavo pasado. Esto es un clavito pasado. Cuando me tomen los profesionales en la materia y me digan, ven Karen, vamos a hacerte esto, esto, esto y vamos a prepararte y vamos a mandarte al Miss Universo. Siempre lo he dicho, por lo menos agua a beber, pongo a esa mujer. Bueno, llegó el Ministerio de Pública, mi amor. Ay no, la maga no estaba en eso, ¿no? La maga no estaba en mí. Dijo que no. Por alguna razón, ¿verdad? Dijo que no y que no. Yo siempre fui muy estridente, no te lo voy a negar, porque no era que yo andaba ahí de palomita, bonita, y de palomita blanca en el Ministerio de Pública. Ya yo tomaba, era de armas tomar y sabía defenderme en ese momento. Quizás no de las mejores condiciones, de las mejores formas, ¿tú ves? Pero sí me sabía defender y yo creo que eso, ellos pudieron darse cuenta. Y fue muy, fue muy obvio, quisieron cuidarse de mí. Mira muchachos, me mocharon desde la 10 finalita atrás. Es como quien dice, si dejo enterar entre las 5, me hace un... Un lío. Un arroz con huevo, mi amor, y hay que coronarla. Me sacó desde las 10. Y yo, no te apures, mi amor. Pero yo, yo lo sabía, gracias a Dios. Yo estaba preparada para eso. ¿Qué edad tenías en ese momento? Como 20, 19. ¿Qué aprendiste? Mi amor, que en la vida hay que luchar a jalone de moño, a todo, a todo, porque sin embargo, ella me cerró una puerta, pero gracias a Dios pude abrir otras con la misma plataforma. Y es lo que te digo, no... Tú creyendo que tal vez estás perdiendo ganas, porque no te voy a negar que la plataforma del Mister Pública fue la que me impulsó para entrar a los medios de comunicación. Claro. Allí me vieron Alida B, el elenco de los dueños del circo y dijeron, ay, pero ella es la cirquera que andábamos buscando, pero ella es con nombre y apellido. Me dieron la oportunidad en Telemicro donde trabajé durante dos años haciendo programas diarios y en vivo y de verdad que estoy muy agradecida de eso. Esa fue tu primera gran oportunidad. Esa fue mi primera gran oportunidad. Te dio a conocer a nivel nacional. Claro, de hecho, yo siempre lo digo, yo voy a un campo hoy por hoy y hay personas que me dicen, ay, pero tú eres la dueña del circo. Le digo, hermana, pero ha llovido y esto no ha visto más televisión después de eso. Lo que te quiero dejar dicho es que sí y le agradezco a ellos de verdad. Alida B, que lo amo muchísimo. Tú eres por excelencia una persona que disfruta hacer comentarios en esa tónica que se hace de los dueños del circo. No, 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 no es que yo lo disfruto porque si, si, si en algún momento tú pudiste ver algunos de aquellos programas, claro que sí, yo nunca fui una persona que hizo un mal comentario de nadie. Ajá. Ajá. Ni de hecho nunca lo he sido. Ahora, que si he sido clara y que si he sido parcial y que si he sido verdad, eso sí, pero yo nunca he hecho ningún comentario mal de nadie. De hecho, me gustaría que quizás si hay alguien, no sé si me estoy equivocando porque son muchos años ya, bueno, no tantos, me lo mencionen, me pueden poner, sí Karen, acuérdate de tal cosa, acuérdate de tal cosa, porque yo misma no recuerdo. Yo lo que siento es que tú le mostraste a la gente que eras una mujer con mucha personalidad. Eso sí. Y como soy, porque nunca me han gustado los disfraces. Ay, eso sí, y cansón esa vaina. Eso tiene que jartar. Es difícil sostenerlo en el tiempo. Sostener de que no, yo soy la perfecta aquí, que yo no, la que habla así. No, 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 eso tiene que ser cansón y aburridísimo. Puedo pecar de imprudente, verdad, yo puedo decir cómo te encontré. Exacto, dilo, ¿cómo tú me encontraste? En tubi. Con un tubi, mi amor, encendido. Y yo, pero dime, mi amor, ¿cómo tú estás? Y yo dije, wow, qué chévere, qué chévere. Claro que sí, mi tubi, acuerda, salí de mi saloncito, me puse mi tubicito para que el pelo, tú sabes, el asunto. Claro, acorde, acorde a cada momento. Ahí era el tubi y ahora entonces aquí es majestuosa. Así es. Qué bien, qué interesante. Luego de los dueños del circo, hubo muchas cosas más de cariña por en televisión. Sí, claro, en los dueños del circo fue la primera plataforma, a mi salida de los dueños del circo, mucha gente decía, ay, bueno, pues ya no creo que sigas desarrollándote como comunicadora porque todo el que entra a ese programa se le cierran las puertas. Se quema. Y se quema. Yo decía, vaya, me parece injusto que sea un simple programa el que te ponga una estampa a una persona que tú estás notando que tiene la capacidad para desenvolverse en cualquier escenario. Qué injusto. Y de verdad, nunca me lo creí y fue tanto así que llegó el momento en que Roberto Ángel Salcedo me dio la oportunidad de conducir Vale por Tres a la salida de, ¿cómo se llamaba esta chica? Lisbeth Santos. Cuando hace su salida a Lisbeth, estaba Honey Estrella y me dijeron, ven mi amor, para que te pongas al lado de Honey Estrella. Yo, ¿qué? Tú sabes que Honey para mí es algo muy grande. Lo que es Honey, Nash, la de esta nueva generación. Y lo que representan. Y lo que representan. Y yo como que, hello. O sea, fue algo de verdad que me impactó, me ayudó muchísimo porque como siempre lo digo, cogí mi sombrita de Honey, donde Honey pisaba yo me iba a estar ahí para aprender y coger los trucos. Y de verdad, esa fue una gran oportunidad. me pude desarrollar como animadora y presentadora de televisión en un campo más abierto. Y bueno, pues le hice dos años, creo que fue. Claro que sí. No solamente hiciste dos años, porque es muy bonito escucharte decir que aprendiste de Honey, que seguía sus pasos para aprender. Claro. Eso habla muy bien de ti, de tu humildad, porque lo reconoces públicamente. No, y sigo aprendiendo, mi amor. No, claro. Yo creo que todos los que queremos desarrollarnos y crecer en los medios de comunicación lo hacemos porque es una gran profesional. Pero definitivamente, Karen, que Vale por Tres llegó a ser sinónimo de Karen Yapor. Sí, 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 sí. De hecho, yo se lo dije a Robertico una vez. Y tú lo dijiste una vez. Yo se lo dije a Robertico, claro. Yo se lo dije, mira, Vale por Tres, Yapor. Tú puedes decir misa, tú puedes decir lo que tú quieras y lo dije porque en algún momento yo veía que yo faltaba al programa, cuando eso yo andaba en mi jamorito con el marido mío y había un sábado que no podía llegar y lo vi como estresado y de repente tenían que buscar dos animadoras para poder tapar la ausencia de la Yapor. Y entonces yo dije, pero espérate, es que esta vaina soy yo. Ok. Pues yo nunca dije nada que no fuera verdad. Pero la gente te cayó encima cuando hiciste esas declaraciones. no creo que es otra cosa. Pero sentían que era verdad para que tú veas. Ah, para que tú veas. Entonces yo lo que hice fue aproveché ese escenario espectacular. De verdad, eso fue una oportunidad lindísima. O sea, yo pude desarrollar muchas cosas y del lado de Johnny Estrella como te digo, por favor, es algo que voy a recordar siempre y que formó parte importantísima de mi carrera. La gente lo recuerda muy bien, muy pero muy bien. En ese momento también das tus primeros pasos en el séptimo arte. Entras a la pantalla grande de la mano de Roberto Ángel, ¿verdad que sí? Sí, sí, sí. ¿Cómo llegó esa primera oportunidad? ¿Cómo te llaman? ¿Cómo te lo dicen? ¿Y cómo te sentiste? Fíjate, tú sabes que Roberto en ese momento me dijo, mira, este papel es para ti, esta niñera. Ajá. Y yo no sé por qué siempre me han tocado como los papeles de mala. La gente tiene que darme la oportunidad de hacer un papel de víctima o algo. ¿Por qué? Es que tú no pareces. Sí, pero yo pudiera, pero entonces... Tendrías que desdoblarte bastante. Sí, pero que entonces la gente no tiene cómo probar que yo tengo talento porque si de repente me ponen un papel en el que para mí sea fácil y llegar ahí yo de villana y de todo, pues tú no tienes como darse cuenta que yo puedo ser una buena actriz. Claro, sí. ¿Verdad? Sí. Atención, atención productores de cine. Póngame un papel así bonito de palomita blanca que ahí... Ay, tú te imaginas. Yo creo que no me sale. Tiene que cogerme un profesor muy fuerte. Yo creo que sí. Dos años pisado. Tú tienes todo para hacerlo. Ay, yo no dudo, tú sabes, pero sería fuerte. ¿Te gustó esa primera experiencia? Sí, claro que me gustó. No fue una experiencia tan amplia en el cine, pero sí lo aprecié muchísimo y estuve muy contenta en ese momento y tú supiste, mi amor, que después vino Sumaya, Caribeán Cinema, me dieron un papel con esta película de Colau, que ahí sí yo quedé mala. Sí. Lo que vamos a ver en noviembre va a ser algo espectacular. atención y pendiente porque eso sale en noviembre, yo estoy esperando. 30 de noviembre. Tremenda producción. Todo el mundo va para el cine a ver Colau 2. Atención, lo estamos diciendo desde ahora, ¿ok? Todos para el cine en noviembre va a ver Colau 2. Así es. Colau 2. Karen, decías que en esos momentos mientras estabas en Vale por 3 estabas en los amoritos con quien hoy es tu esposo. Sí. ¿Cómo iniciaron esos amores? Bueno, mi amor, él me va aquí a ver en las redes, me dijo. ¿Eso fue a nivel de DM? Sí, no, él no me escribió DM pero yo soy una mujer que se respeta. Una gente que me escribió un DM y gente que no miro. Nunca. No, pero jamás. Y es informalidad. O sea, para nada. Entonces parece que él como que viendo mis fotos pudo leerme. Dijo, a esta muchacha le pongo yo un DM que fue que él me leyó porque así mismo fue. Hubo en esa ocasión al menos dos personas que fueron cupido. Un afamado productor artístico de esta zona, Angel Production y el animador y presentador de televisión Alex Macías que en ese momento ellos dos que los que te acabo de mencionar eran muy amigos hicieron una actividad para mi esposo y cuando hicieron esa actividad para mi esposo entonces mi esposo le dice ¿y la animadora quién va a ser? Entonces ellos dijeron bublana, fulana, fulana, cuatro mujeres y él dijo ninguna de esas cuatro las rojas es que yo quiero que presente esa fiesta. O sea, tú no estabas en la terna. Yo no estaba. ¿Quiénes eran? Ay, no. Ay, yo estoy tratando de superar estas etapas y ustedes no me ayudan. No, no, pero yo no soy de ahí. Yo porque me da curiosidad. Yo estoy tratando como de la gente me dice en tus entrevistas ya tienes recuerda, casados en caos. Sí, claro, claro. Este proyecto es espectacular. Manejo, manejo. ¿Por qué? Ustedes me lo ponen difícil porque yo me muero por decir de quiénes son. Yo quiero saber. Bueno, el caso es que eran cuatro chicas y él dijo no, 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 no. Las rojas. Así me lo cuenta él. Las rojas que yo quiero que presente eso. Me llama y me dice mira, una fiesta para que presente. te digo yo, ah, perfecto. Cuando estoy ahí ya casi llegando el momento entonces me dice me dice Angel Production mira, Edwin me está pidiendo tu número porque él quiere darte algunos cues de la actividad. Le digo, no me diga. O sea, que él es el productor ahora. ¿Por qué dame los cues tú? No, pero dáselo el teléfono porque total, el teléfono mío en ese momento era de total dominio popular. Imagínate que fuera un teléfono más que se lo diera a una gente o sea, como que cógelo ahí. Sí, total dominio popular. Llamaba el pueblo. Imagínate una chica en ese momento. Yo no tenía novio en ese momento, no. No tenía novio. Y nadie me escribió. Yo cuento y todo y no estaba en gente en ese tiempo. Hola, ahí sí, muy lindo, muy todo, ahí sí. Nos vemos el día de la fiesta. Bueno, el caso él que fue bastante insistente y fue muy perseverante y de verdad nosotros ninguno de los dos estábamos en nada serio pero cuando las cosas de Dios van dirigidas por Dios y así que Dios lo quiere no lo despinta nadie. Porque yo era una que decía yo no estoy en gente y no, mira hermano, felicidades. Chachi, ese fulanito de tal y juega para tal cosa y es un pelotero y no sé qué, bueno, felicidades por él. ¿Qué puedo hacer yo? O sea, tú lo conocías antes. De hecho, no. Nada que ver. A honestidad, no. La gente fue que comenzaron mis amigas. Él juega, pues, no sé qué, yo, pero ¿qué hago con esa banda? Estaba más emocionada que tú. Yo estaba en un programa de televisión, yo estaba en pleno apogeo de televisión con Vale por tres. Esa vaina. O sea, enamorado. Tenía de toda la índole en ese momento. Pelotero, él no era el único. Empresario, no era el único. ¿Entiende? Entonces, no me impactó. ¿Qué? ¿Un pelotero? No, hijo, yo no estaba en eso. Lo que pasa es que el niño fue insistente y ojalá yo tenerlo aquí al lado porque a él le encanta. A él le encanta desmentirme. A él le fascina desmentirme. Ojalá lo tuviera yo aquí al lado porque él se fue alante porque él escuchó rumores que habían colegas que estaban haciendo turnos. Colegas peloteros. Colegas peloteros que dicen ¡Ay, pero la roja! ¡Ay, invítala! ¡Ay! Y él, ni tonto ni perezoso, dijo ¡ajá! Está bien, no te apudio. Te voy a hacer un cuento. Amor, ay, anillo de compromiso y boda. De una vez. Pero hijo, ¿y qué fue? ¡Wow! Pero desesperado. Dime una cosa, ¿qué te hizo decir que sí? No, no, no. Yo me enamoré de él. A ese macho me gustó, muchacho. Después yo decía que no, mira. Hay cosas grandes en la vida, pero yo decía que no, que no y que no y que no y que no. Cuando ese macho un día me llegó a mí con un pantalón. Recuerdo, yo vivía en un apartamento ahí en la 27 de febrero y yo salí al balcón para recibirlo. Aquí es, dobla la derecha, dobla la izquierda. Se desmonta este tipo, este moreno, cuarto bate, seis, tres, una gorra para atrás, así. ¡Ay, ay, ay! Y unos pantalones como que, y subido de un lado. Bueno, todo el que me sigue sabe que yo siempre le he dicho, con esta piernaza, por eso lo que se llama un hombre con piernas, crito, dio. Cuando yo vi a ese hombre desmontarse, yo dije, ay, señor, ¿y qué tú estás haciendo? ¿Y qué aquí es? Dije, no, ahí cogí miedo, porque dije, pues este hombre me está gustando, qué vaina, si no me gusta, no, pues yo no quería que me gustara. ¿Sabes lo que tú tienes gente, amigos, de toda la gente, que tú no te sientas pegada emocionalmente? La libertad y la libertad. Y la libertad. Cuando yo vi a ese macho desmontándose ahí, yo dije, no, embromada estoy. Así mismo fue el medio seguimiento, nos hicimos noviecitos a los cinco meses. Cuando la gente nos daba junto, ese muchacho no me había puesto un dedo arriba a mí. Siempre me respetó bastante, yo siempre exigí mi respeto, y pues cuando se dio la circunstancia, yo le dije, no, mira, él me dijo, pero ¿y qué? Que tú no me das un besito, tú no me aprietas, tú no me abrazas. Le digo, usted no me ha pedido amores a mí. Usted me ha pedido amores y esa vaina se usa. ¿De qué? Te tiene que pedirme amores. ¿En serio? Claro. Así fue. ¿Te pidió amores? Me pidió amores. Me llevó a una casa en Arabacoa, ahí familiar, y me hizo una cosa en rosas, bonito y todo. Ay, mi amor. Yo no me lo imagino. Claro. Es romántico el hombre. Bueno, él fue romántico en ese momento, ahora lo que entra es resabiando en la casa. Lo utilizó cuando lo necesitaba. Cuando lo necesitaba, pero imagínate, eso tú sabes. Ahora la romántica soy yo. Qué bien. Yo no, pues a falta de panca sabe, tranquilo, sigue así. O sea, a ustedes se complementan porque son muy distintos. Sí, somos distintos, pero compartimos los mismos valores y la misma dirección en la vida. Eso es importante. Y cuando dos personas van en la misma embarcación y saben a dónde quieren llegar, o sea, no importa. Lo malo es cuando tú estás con una gente que no quiere lo que tú quieres. Exacto. Ah, no, que yo quiero ir a la derecha, no, yo quiero ir a la izquierda, no, pues yo no puedo montar juntos. Por el caso del mío, decidimos los dos que queríamos familia, que queríamos hijos y que queríamos crear nuestro propio imperio y todo y todo es más fácil. Que él sea bocón, que yo sea con un carácter medio jodón, ¿qué importa? Al final, tomamos una decisión y validamos esa decisión cada día y cada día estamos más confiados de que eso es lo que queremos y esperamos en día que se siga, tú sabes, porque yo te puedo hablar hasta el día de hoy, yo no sé mañana, como dice una canción. Interesante. Y la vida es impredecible, o sea, yo no sé qué pueda suceder mañana, pero te lo digo porque la gente, tú sabes cómo es. Claro que sí. Pero hasta el momento ha sido así. Tomar la decisión de casarte, tener familia en un momento donde tú eras quizás la presentadora de televisión más popular, o sea, honestamente te lo digo, creo que todo el mundo lo sabe. ¿Fue difícil para ti sacrificar lo profesional? No fue difícil porque el macho me afició, mi amor. Para que tú veas lo importante que llegue el hombre ideal a tu vida, yo tuve una pareja antes que él que me habló de matrimonio y de irnos a vivir juntos a su país y de casarnos y de hacer hijos. Yo dije, bueno, y yo en ese momento yo creía que sí, que yo estaba muy aficial. Pero yo dije, pero es que me están dando la oportunidad en Valé Portrín, ahora fue que todo surgió y de repente me voy a ir así de fácil. Ay, Dios mío. Yo lo pensé dos veces y las cosas no se dieron y eso se acabó ahí. Sin embargo, llegué este niño y tú me dices, ay, Karen, yo sé que todo el que me está viendo dice, ajá, pero es que no es lo mismo un pelotero y el otro. Pero el otro tenía patrimonios importantes y era una persona muy importante en su ámbito y tenía muchas cosas que quizá no diferencien tanto de lo que yo hoy quizá pueda tener tú o de lo que me ofrece mi esposo. O sea que las condiciones económicas, porque yo conozco a la mujer, mi amor, le voy a entrar por ahí, eran la misma mitad. Claro, pero escuchándote, yo siento que para ti lo más importante no era que fuera un pelotero y tuviera dinero. Porque tú eras una mujer que estaba trabajando, te iba bien, me imagino que tenías muchas opciones. No que estaba trabajando, amor, porque lo que yo ganaba en ese momento no se podía comparar con lo que me puso teniendo. Evidentemente, pero eras una mujer independiente. Pero lo que te convenció fue eso o fue otra cosa, fue el amor. que me aficie, me aficie. Exactamente. O sea que eso al final sigue siendo secundario. Porque yo te voy a decir una cosa, como siempre se lo digo a mi esposo y a todo el mundo, ¿qué tú puedes ofrecerme a una persona como yo, a una mujer como yo, si lo único que tú tienes para ofrecerme es dinero, tú estás jodido? Exacto. Porque dinero se hace yo y dinero hay pila de hombres en la calle que tienen y que te ofrecen. Entonces tú no puedes venir a impresionar a una mujer nada más con dinero que sea uno de los requisitos buenos. Sí. Sí, es importante. Es importante. Pero no puede ser el único, mi amor, porque entonces el día que yo me jarte de gata a cuarto, ya gaste mucho y sé de todo y ahora, ¿qué hago? No, te tiene que ofrecer más como ser humano, como padre, como esposo, como de todo. Exacto. Tienen una bonita familia, ¿cómo te sientes? Ay, feliz con mi muchacho. Ay, Elif me tiene enamorada, Ay, él sabe demasiado. Él es muy buen padre. Quiero tener otro muchacho. Es posible, si Dios lo permite. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Yo quiero otra hembrita. Hebre muy fuerte. Otro varón sería algo demasiado fuerte. Una hembrita. Pero sí, mi familia, gracias a Dios. Tres también. Tres también, ¿verdad? Qué bien. Dices que no fue difícil tomar la decisión de casarte y alejarte de los medios, pero estás de regreso. Claro, mi amor, lo que pasa es que estoy de regreso con mi marido de arete. Pero en aquel entonces yo no podía seguir en los medios y mi marido jugando, andando todos los estados del mundo. Así tampoco, ¿verdad? Pero tú supiste que no, mi amor, adió programa de televisión y enganchaba con el marido. Ahora es fácil, porque de hecho estamos aquí y qué es lo que más puedo desplazarme yo y a Santo Domingo, gramo mi programa y vuelvo para mi casa. Pero en ese momento televisión y marido a la vez era imposible. Había que estar ahí, ¿eh? No porque él andaba allá, tú sabes, viajando en ciudad. Claro, ese macho solo jamás. Peligro. No, yo no sé si, porque yo confío en mi marido. Siempre confío. En quien yo no confío en las mujeres. Así es. ¿Cómo nace este proyecto? Casados en caos. Casados en caos. Ay, mi proyecto más chiquito. Yo lo amo. De verdad, yo estuve aficiado a ese proyecto. ¿Sabe por qué? Porque yo siempre he querido ser tan diferente en todo. Gracias. Mi pelo habla por mí. He querido, he querido, me gusta. Disculpa que te interrumba, yo lo dije. La inigualable, Karen Japón. De verdad, me encanta hacer cosas diferentes, verme diferente, me gusta todo lo diferente. Te lo digo, mira, de verdad. Y cuando yo estoy pensando en un proyecto de televisión para regresar a los medios de comunicación, yo dije, mía Elkina, pero ¿y ahora qué yo voy a hacer? ¿Por qué que todo el mundo hace entrevistas, las mujeres hablan de farándula? ¿Y qué yo voy a hacer? Yo dije, ay, no, pues no vuelvo a los medios, si para venir con un programa así, no vuelvo. Entonces, puse mi proyecto en oración, oré bastante por él y después de dos años ¡Wow! Surgió Casados en Caos. ¿Pero cómo nace? ¿De quién fue la idea? ¿Tú ya de un equipo? ¿Cómo? ¿Cómo será? la idea fue mía, el nombre, el concepto. Yo me puse en oración en mi casa, lo recuerdo como ahora, porque después de haber dicho que volví a la televisión y había dado entrevistas diciendo que volvía a los medios, de repente el proyecto que yo tenía pensado para regresar a los medios de comunicación se me cayó de la mano. Porque yo vi un proyecto similar y yo dije, yo no voy a hacer un proyecto que todo el mundo tenga y me tranqué amargada en mi habitación y dije, ahora sí fue verdad y que yo le voy a decir a la gente, a la gente esperando que yo venga y diga que con un proyecto. ¿Tú estás yendo? Sí, pasó, yo sé. Me tranqué en mi habitación, mi amor, cogí lápiz y papel, oré al Señor y le dije, mira papá Dios, vamos a hacer una cosa. ¿Tú estás viendo lo que está pasando? Y si esto está pasando fue porque tú lo permitiste. Tú no querías que fuera con ese proyecto porque yo he estado en oración constante por esto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Estoy, aprieta, dame un nombre y dame un concepto. Yo voy a comenzar a escribir y tú me vas tirando ideas. Así mismo lo hice. Surgió en 20 minutos. Comencé a escribir, ¿qué tú quieres hacer? Ah, bueno, yo quiero hacer esto. ¿Y cómo tú lo ves? Bueno, yo lo veo así. ¿Y cómo tú definirías eso así? ¿Y entonces cómo se llamaría? Así. Nombre, concepto, 20 minutos. Llamé a Daniel Zarco como una loca. Daniel, mira, quiero que sea contigo otra vez. Le expliqué y me dijo, cállate muchacha, que eso es una idea magnífica y donde lo hables te puedes coger la idea y pueden hacerlo de una vez. Me puse como loca. Ahí mismo busqué a Sumaya, Ana López de Caribe y le presento el proyecto Se Enamoran. Comenzamos a producirlo Alberto Sallas. Eso no tiene ocho meses, mi amor. Picadito, picadito, porque lo que Dios dirige es así. Lo que Dios dirige es así. Bueno, bonito y barato, de todo bueno. Pero tú llegaste con un concepto prácticamente desarrollado. Desarrollado, pues lo de Dios es así, mi amor. Acuérdate que los hijos de Dios somos cabezas, no colitas, tú supiste. Toma esto lo que va y está espectacular. Diferente como a mí me gusta, algo diferente que no hayamos visto. Aquí, ¿verdad? Que quizás tú puedes buscar alguna referencia porque todo está creado en la vida, pero este concepto de verdad está bastante, bastante diferente. Es un programa de temporada, pues iba a grabar mucha temporada, no te apures, mi amor. Y cuando la gente me lo pida, que eso va a diario, te lo fina de semana también. Eso para empezar, que yo estoy de fin de semana, para calentar. Tú sabes que yo vi un videíto que subiste donde se ve un poquito de la escenografía. ¿Viste? Debo decirte que eso se ve impresionante. Es espectacular. Todos los invitados que llegaron al set de Casados en Caos entraban todos así. Wow. De verdad, felicidades, no sé qué. Ay, no, de verdad. Dios ha sido, Dios se ha pasado conmigo. De verdad te lo digo. ¿Dónde se hizo? ¿Se puede decir? ¿Dónde se hizo la escenografía? Sí, ¿dónde se grabó? ¿O quién la hizo? No, no, no. ¿Dónde se, el estudio? ¿Dónde se grabó? El estudio, el estudio fue en el Canal 4. Sí, tiene un estudio súper espacioso y aquí colocamos sí en el Canal 4. Y ahí armaron todo. Y ahí armamos todo. Fidel se llama la persona que lo hizo. Loco por verlo. ¿Quién, mi amor? Pero yo estoy loca que lo entrevisten a Fidel porque él tiene que decir todo, porque yo veo que la gente hace, pone dos cositas, dos cositas y de una vez sale a decir que lo de yo sí, pues entonces de lo mío hay que hablar que fue todo lo que conllevó hacer una escenografía como esta. Lo poco que se ve impresiona. No me pidan que sea sencilla, que sencilla no voy a ser. Fue una escenografía y gasté uno cuarto. Se gastó mucho. Claro que sí. De tu bolsillo, de tu bolsillo Karen. Esa escenografía y qué linda, qué linda. Y eso fue todo ahí, verdad, hay una cosita aquí. Entonces hable, no importa. Tengo que decirlo todo, no puedo. Si me quedo callada me muero. No, si no lo dices tú, ¿quién lo va a decir? Claro. ¿Y cuándo podemos esperar Casados en Caos ya definitivamente? Domingo primero de octubre sale al aire Casados en Caos. Ya lo saben, domingo primero de octubre marca el regreso a la televisión de la inigualable Karen Yapur con Casados en Caos. Ay, tú me quieres que tú me dices que lindo se oye eso. Eso queda como eslogan, ya tú sabes. Está bueno, está bueno. Claro que sí. Sabes que uno tiene que comenzar a decirse las cosas para que el otro se lo crea. Así mismo. Se lo crees tú y se lo creen los demás. Así mismo. Así que la inigualable Karen Yapur. Ay, muchísimas gracias. Sí, primero de octubre, domingo, seis de la tarde. Yo pensé que por aquí no se escuchaba esto. Sí, pero no te preocupes que se oyó poco, se oyó poco. La gente sabe por qué lo dijiste. Ah, ok. Fue un motor señores, es la ventaja de YouTube que nos permite ser más orgánicos. Así que no importa. Sí, claro que sí. Expectativas, Karen, con Casados en Caos. Bueno, las expectativas tan buenísimas y tan altas porque lo que yo grabé ya lo vivimos y tengo el ojo clínico de muchísimos expertos que me han dado el review. Sin embargo, tengo que decir que los reviews más importantes del televidente. Claro. O sea, tengo que darles un mérito. Por eso espero que algo que hemos trabajado con tanto empeño el televidente le guste y que cautive nuevamente el televidente. O sea, lo que yo quiero lograr con esto es que las personas, que los dominicanos digan ok, vamos a llegar temprano, salgamos a comer helado y caminen para el bojío, para su casa porque yo voy a ver Casado en Caos hoy a las seis de la tarde. Cautivar nuevamente. Ya la gente no quiere llegar a casa. Los televisores están en las casas de lujo y mucha gente me dijo televisión ¿y quién ve televisión? Le digo amor, pero la gente lo que tiene que hacer es quitarla de su casa entonces porque si la tienen ahí pa' verla. Ah, que usted quito el cable póngalo. Ah, usted ya no lo quiere ver en televisión porque usted llegó arrollada pues también póngalo en YouTube. Estará en YouTube. Claro que sí. Así que no hay excusas. No hay excusas. ¿Son parejas reales? ¿Matrimonios reales? Son matrimonios reales. Parejas reales, conflictos reales. Es lo más interesante de todo eso. Se nos hizo bastante difícil poder cautivar a esas parejas que mostraran su caso públicamente. No es fácil, pero lo logramos gracias a Dios. y lo importante de todo esto es no solo que hayan permitido presentarse públicamente sino que las herramientas que les ofrecimos son verdaderamente importantes y que ellos pudieron aprovechar en su momento, ¿sabes? Claro. Y es algo a lo que yo sé que cada pareja que nos visitó le sacó provecho. O sea, la idea es cómo solucionar los conflictos que tienen las parejas. Te acompañas de profesionales de la salud mental, de otras áreas. Yo tengo a Simo. Oh, pero bien. Ahí yo tengo a Simo Faja con todas esas parejas que llegaron con problemas solucionándole sus problemas no solo en set, en televisión, porque tú sabes que es una hora. Claro. Le damos seguimiento a todas las parejas después de los casos. O sea, acompañamiento después. Wow. Después de dos meses no importa. Ahí hasta que veamos que haya una realidad, que haya mejorado, ¿sabes? Un soporte a estas parejas. Y lo bonito es que es un caso, el caso es bastante, los casos son bastante lindos, son realidades que nos pueden estar pasando a ti y a mí. Yo sé que las personas en su casa van a estar identificadas porque van a decir, ay, pero mira, pero eso es lo del vecino que le está pasando. Ay, pero dile, anótame esos tips para llevárselo al vecino que haga eso para que mejore esa situación con él y todo. Porque es algo real. Qué bueno. ¿Sabes? Y yo sé que a pesar de todo va a dar mucho entretenimiento. Claro, y además de entretener, yo voy a rescatar algo que es importante y es parte de lo que yo hago también en este canal. Es la parte social, lo que estás haciendo. Vienes con un proyecto que aporta. Exacto. Porque estás trabajando para solucionar conflictos de parejas, no solo de parejas, sino de matrimonios que tienen hijos, posiblemente muchos de ellos. Y tú sabes que la familia es el centro, la base fundamental de toda sociedad y lamentablemente vivimos en una época donde la descomposición familiar abunda. O sea, eso que estás haciendo, Karen, te felicito por venir con un proyecto con esa naturaleza. Es que tú lo acabas de mencionar todo. O sea, te estoy escuchando y es justamente lo que a mí se me ocurrió. O sea, la gente se queja hoy de la delincuencia. La gente se queja hoy que a los muchachos le nacen así, así, que se le crían así, así. Pero ¿cómo usted no quiere que a los muchachos se le críen de esa forma cuando en su hogar, como tú mencionas anteriormente, hay una descomposición total? Entonces, los matrimonios hoy es como que, cásate. Ay, sí, manita, vamos a hacer este sabor y gárate ese dinero y si no funciona, no, te divorcia. Porque, ajá, nada en la vida así. Eso no es así. Eso no es que si salió bien y no salió bien, usted se va a divorciar. Y eso, a esos muchachos ¿quién lo va a criar? ¿Y quién le va a enseñar las responsabilidades en el hogar a esos muchachos? ¿Y quién le va a la educación a esos muchachos? Entonces, ahora quieren casarse de bonita, ay, si no funciona, déjate. Y esos muchachos para la calle, a créarse como puedan. Exacto. Entonces, ahí está el problema de la sociedad. A pesar de que tengo que sumarle a eso, que acuérdate que la familia es una institución creada por Jehová Dios. O sea, Dios fue que creó las familias. Sí. Entonces, es muy importante. Claro que sí. No podemos quitarla. Tremendo. Regresar con contenido que aporta. Yo estoy emocionado. Aporta y es entretenido porque esa combinación, mi amor, es difícil, pero el Señor todo lo hace posible. Wow, felicidades Karen, de verdad que me gusta mucho tu proyecto. Me siento muy contento de que regreses a la televisión porque la gente anhelaba ver a la Yapor en la televisión, pero hacerlo con un proyecto como este, de verdad que te coloca en un sitial muy importante. Pero no creas que yo voy a estar allí y que como la jueza de... No, 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 yo sé que no, yo sé que no, no, tú vas a ser tú. Al contrario, yo estoy allí, mira, que cómo va a ser ahí mi madre, ay Karen, cállate, Karen, cállate, no diga nada porque tú sabes, ¿verdad? Claro. Se lo digo a las parejas, esto es con seriedad, pero porque sea con seriedad, no quiere decir, yo no soy ni psicóloga, yo no estudié esa vaina. Aquí quienes te van a ayudar es este elenco que yo te traje aquí, este elenco es el que te va a ayudar. Yo escucho y si usted quiere mi opinión, yo se la doy. Ah, que si es buena o mala, yo no sé si es buena o mala porque yo no soy la experta, pero allí vamos a poder ver a Karen como lo que es, una madre, esposa y lo que han visto siempre en los medios, muy clara, que no oculto nada y no me importa oculta nada, ¿y para qué? Wow, me ha encantado esta conversación contigo, de verdad, quiero agradecerte porque así como dices, eres una persona muy extrovertida, pero eres muy auténtica, o sea, se te nota desde el momento en el que te vi con el tubo y repito, ya no se escondió, no, 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 ya me dijo, ay, y me saludó todo normal y yo dije, qué chévere, qué bien, porque otra en tu lugar se hace la loca, como que dice, no me vean así, para nada, para nada y además, la misma persona que vi ahí es la misma que estoy viviendo ahora y me parece que es la misma persona que todas las personas que están aquí siempre ven. Sí, la gente lo tiene como en duda eso siempre y ella será así, a mí me dicen, ¿y ella será así? Y yo digo, bueno, la gente puede sacar sus propias conclusiones, pero ojalá y como yo puedo conocer a todo el mundo así, face to face, no pudiera, pero sí, señores, lo que ustedes ven eso es y en mi casa más intensa todavía, yo no sé cómo, Mario mío, ¿cómo te aguanta? Oye, hay que darle el premio mayor. Tiene paciencia y te ama, eso es lo que pasa. me ama, porque mira, no es fácil. Mira, antes de despedirnos, yo quiero que tú me cuentes si tú tuviste problemas con los vecinos cuando te brincaste para el patio. Tú sabes que no, mi amor, el jardinero fue después que me tuvo el decir, mira, vecina, le dije, vecina, nada, vecina, nada, mi amor, porque si usted pretende que yo voy a dejar perder esos manguay, pero usted estará volviéndose loco. Yo prefiero caer presa y no dejar perder esos manguos. Estaban buenos manguos. Buenísimo. Vas ni lejos, muchacho, azuquita puro. Pero para que tú hagamos una cosa de la vida, me volé un día y cogí una cubeta y después era interdiario que me volaba. Mira aquello que era lo que me ayudaba, la Melanie y el chavo. De verdad, ¿se dio el motivo? Claro, una se tiraba, otra se cargaba, una tiraba los mangos, otra la agarraba y otra hacía el paquete. Y tú el mundo harto de manguay. Es un mango que se están perdiendo. Yo para pasar, sabes, ay señora de mi hogar que no puedo estar brincando como en los tiempos de antes. Recordando los tiempos de antaño. Y yo dije, ya yo soy una mujer parida de dos muchachos, esos huesos no están iguales. Y le digo al jardinero, crúzate de un pronto y me dice, no, porque hay que esperar un permiso. Le digo, ay no mi amor, tranquilo, pásame una escalera y me tuve que volar yo. Pero cuando tuve el mango le dije lindo, ni uno me coges mi amor. No comió el jardinero. Ni un mango te toca. Claro. ¿Usted no quería tirarse? Así es. No te tocas. Entonces eso es parte de ganancia y respeto. Oh, pero venga acá. Después por consideración le dije, llévate eso para tu casa. Y eso es nada más. Para la familia, no para ti. Para la familia y no para ti. Ay, Karen, muchas gracias corazón. Ay, gracias a ti. Qué bueno, gracias por venir. Y nada, esto es tu casa. Gracias. Para ti, para tu familia cuando quieran venir a disfrutar del Hilton Gardening aquí en La Romana, de este hotel paradisiaco con vista a Isla Catalina. Están invitados. Están invitados. Y ustedes también, todo el que está viendo esto, arranque para acá. Ya tiene, ¿dónde quedarse aquí en La Romana? Un lugar espectacular, súper chic. En cualquier momento usted se encuentra a Edwin por ahí porque Edwin nada más no es propietario. Él cree que es gerente. O sea, él está aquí siempre. Él anda gerenciando para arriba. Oye, hay un fanático de él por aquí. Le digo, déjala gerente ser, mi amor. Déjala, déjala el personal ser. Déjalo fluir. Déjalo fluir, pero no te sorprendas si tú te lo topas mandando y cosas, tú sabes. Señora, ya lo saben, activos con Casados en Caos, marca el regreso a la televisión y también a las plataformas porque se va a subir a YouTube de Karen Yapor. Perdón, la inigualable Karen Yapor. Ay, me gusta esa. Ya ustedes saben. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias a ti. Gracias, adiós.